El contouring es la técnica mediante la cual vamos a transformar los rasgos de un rostro con luz y sombra. El nuevo Master Contour Stick es ideal para este trabajo. Con el tono claro vamos a iluminar y dar volumen a la zona y con el tono oscuro vamos a achicar y dar profundidad. Lo primero que vamos a hacer es aplicar base y corrector para que el tono de nuestra piel nos quede parejo. Vamos a comenzar dando profundidad al pómulo, generando una línea más ancha en el inicio y que se vaya afinando y perdiendo. Si tu pómulo es grande vamos a ir un poquitito por encima del hueso. En cambio si es pequeño vamos a ir bien por debajo para darle espacio. Un tip importante es que a la hora de aplicarlo pueden sonreír y que se vaya perdiendo por debajo del cachete. Ahora vamos a definir la quijada. Si nuestra quijada es prominente vamos a ir un poco por encima del hueso y difumamos un poco hacia abajo. Y ahora vamos a aplicar en la frente para dar contorno y achicar. Si nuestra frente es pequeña vamos a evitar este paso. En cambio si nuestra frente es grande vamos a hacerla en toda la circunferencia. Ahora vamos a definir la nariz. Esto es lo que se hace siempre solamente para dibujarla. Es una línea del lateral, otra línea del lateral y apenitas en la punta. Si nuestra nariz es fina no vamos a hacer esto. En cambio si es ancha vamos a ir hasta la línea que necesitemos afinar. Si nuestra nariz es corta este paso también lo vamos a evitar. Es muy importante que la línea quede recta. Así la nariz nos queda recta. Otro lugar que podríamos utilizar es la pera, el mentón. En el caso de ella voy a ir solamente por debajo. Si tuviéramos una cara alargada con mentón más grande, sí iríamos por encima del mentón para achicarlo. Acá podemos ver como el tono oscuro nos da profundidad. Ahora con el lado claro del stick vamos a empezar a dar volumen y luz al rostro. Vamos a aplicar primero en la zona del pómulo. Si nuestro pómulo es chico vamos a estirarlo bien hacia el final y si es grande vamos a hacer más chiquitita la línea. También podemos iluminar un poco la cien si es pequeña. Vamos a iluminar apenas la quijada solo si esta no es prominente. En el centro del mentón también si el mentón es pequeño. En el labio superior y en el centro de la cara. Y en la nariz. Si nuestra nariz es un poco aguileña no vamos a hacer este paso. Y también en el centro de la frente. Si nuestra frente es pequeña esto lo vamos a hacer más grande y si es grande esto lo haremos más pequeño. Ahora vamos a integrar con la yema de los dedos los dos tonos. Ahora vamos a esfumar e integrar del oscuro al claro sin dejar ninguna línea. Con golpecitos que también hacen que el maquillaje nos dure mucho más y se asiente en la piel y hacia abajo. Es muy importante que no se note cuando empieza un tono y el otro. Luego de esfumar vamos a fijar con polvo y también terminar el look con un poco de labial y máscara de pestañas. Para las que les gusta el efecto satinado en la piel está el nuevo Master Strobing Stick. Lo vamos a aplicar en la zona de la luz. Con la yema de los dedos, en pómulos, nariz, apenitas en el centro, arriba del labio y también si nos gusta podemos aplicar en el párpado superior del ojo. Esto nos da un efecto strobing. Si preferís hacer el contorno en polvo podés usar la nueva paleta Master Contour. Tiene el tono oscuro, el claro y además un rubor.